Buenos días, hoy nos encontramos en las instalaciones del DIF municipal con una muy grata visita. Nos acompañan mis compañeros de Skoll 646 Ixtapa, haciendo muestra de su gran calidad humana, del apoyo a la sociedad, con esta entrega importantísima de apoyo alimentario. Pues vamos básicamente a sumarnos al gran esfuerzo que está haciendo Jorge Sánchez por esta sociedad. Nosotros, como bien saben, Skoll hay más de 25 clubes a nivel nacional, más de 355 a nivel mundial en más de 90 países. Y creo que Ixtapa se suma al gran esfuerzo de la comunidad, otorgando despensas para la comunidad. Nosotros representamos en su gran mayoría al sector turístico, entre agencias de viajes, tour operadores, transportes y hoteles. Y sabemos que varios de ustedes, ahorita que están en casa, están esperando que regresemos a la actividad para echarle con más fuerza y con más ahínco ese talento y esa actitud que tiene la gente de Siguataneques. Yo agradezco a Jorge y a Dicet que nos hayan recibido aquí en el DIF y a la mesa directiva que se suma en ese gran esfuerzo. Y este es solamente el principio de lo que podemos hacer más adelante para seguir contribuyendo a la sociedad y al esfuerzo del gobierno de Jorge Sánchez. Muchísimas gracias, Opeyo. Muchísimas gracias a toda la mesa directiva de Skol. La verdad que nos sentimos contentos porque están saliendo muchas muestras solidarias de agrupaciones, asociaciones. Y en esta ocasión, pues nos da muchísimo gusto que Skol esté participando con esta gran labor que estamos haciendo gobierno del estado, gobierno municipal, en favor de las familias de Siguataneques. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias.